Y este viernes se llevaron a cabo las exequias del humorista, actor y productor musical cubano Guillermo Álvarez Guedes. El comediante murió a los 86 años de edad de esta semana luego de sufrir problemas estomacales. Cristina Puig nos cuenta más. La familia, personas allegadas y el público acudió a la funeraria Caballero Rivero Woodlawn de Miami para darle el último adiós al gigante de la comedia, cuyos restos descansaban en un ataúd cubierto de flores. Él está viendo a todas las personas que lo quieren. Porque yo perdí a mi padre de pequeña, entonces era como mi padre y mi abuelo. Quienes colaboraron con el comediante a lo largo de su trayectoria lo describieron como una persona multifacética. Le gustaba la música clásica, sabía de la buena mesa, amante del vino, conocía de pinturas, esculturas, literatura internacional. Y era una persona tan correcta, tan amable, tan gentil, que tú no podías pensar que podía caracterizar aquel personaje del borracho, porque reír no es fácil y borracho mucho menos. El velorio del humorista cubano fallecido el pasado martes 30 de julio estuvo abierto al público a partir del mediodía hasta las 2 de la tarde, en el mismo horario que salía al aire su programa radial. Aquí está Álvarez Guedes. Estuve con él hasta sus últimos momentos. Extrañó mucho, mucho, mucho trabajar de nuevo. No se resignaba, quería trabajar otra vez en la radio. Para muchos de sus admiradores, Álvarez Guedes unió a las familias con su humor y sus observaciones sobre la cultura cubana. En una palabra se resume, cubanía. Yo cuando le hice el cuento de cuando falleció mi abuelo, en el entierro de él, cuando nosotros estábamos yéndonos, pusimos los discos de Álvarez Guedes, ¿no? Eso fue la despedida, porque eso fue una cosa que siempre nos unió. Y cuando yo le hice ese cuento a Guillermo, él me preguntó cómo se llamaba tu abuelo, Rolando, y me dedicó el álbum a Rolando. ¿Qué diría Álvarez Guedes hoy si él viera esto? ¡No! ¡Cantidad de gente! ¡Qué clase de velorio, caballero! En Miami, Cristina Puig, Martín Noticias.